Hola, bienvenidos. Yo soy José Palacios de Acabados Residenciales en Madera y en esta ocasión les quiero contar un poquito el proceso de cómo queda un mueble terminado, en este caso va a ser este librero, cómo es un poquito explicar muy brevemente el proceso de cómo llegamos a este terminado y todo lo que implica, porque no es nada más dibujarlo y lo mandamos a producción y sencillo, ¿no? Sino que son diferentes piezas que tienen que ver con el trabajo en equipo. Tenemos un equipo de arquitectos que se encargan del tema del diseño. Entonces el cliente nos platica su idea, nos va diciendo qué es lo que quiere más o menos. En este librero, por ejemplo, hicimos unas tres propuestas. El cliente nos pasó también algunas ideas de cómo quería incorporar ese diseño a su librero. Obviamente nosotros sabemos que es que tenemos que tomar el concepto, ¿no? Una vez que está probado el diseño, se tiene que pasar al tema del desglose. Esto ya es con las medidas exactas y tenemos que contemplar diferentes aspectos. En este caso, por ejemplo, teníamos varios contactos en la parte inferior del muro y también tenemos que contemplar el tema de los ojos. Las medidas que pueden variar respecto a las alturas y también respecto al ancho que puede, por ejemplo, en alguna parte los muros se pueden cerrar un poquito. Entonces, de preferencia siempre tomamos dos medidas, atrás y adelante. Como les comentaba, una vez que ya pasamos al siguiente proceso que es el tema del desglose, entonces va a pasar el mueble del diseño a cómo se va a transformar, cómo van a ser los cortes, cómo va a quedar armado. Y es cuando nosotros ya tenemos que, como equipo, pensar, ah bueno, lo vamos a hacer dos partes. Oye, pero a lo mejor la puerta, o la puerta no van a acabar esos dos partes. Ah bueno, entonces vamos a modularlo en cuatro partes. Bueno, eso va a ser mucho más fácil para transportarse porque hay que tener en cuenta que un mueble más grande puede tener ciertas dificultades al transportarse, puede lastimarse un poquito más. Entonces, de preferencia, intentamos modular lo más que podamos en el tema de los muebles para que no se las queden. También, como aquí tenemos una combinación de colores, había que pensar, bueno, ¿cómo lo hacemos? Borramos la parte del muro de ese mueble, hay que considerar los grosores, entonces unas partes se van a ver más gruesas que otras. Y un aspecto muy importante es que aquí tenemos el tema de la luz LED. Esa luz LED, cuando a veces no se plantea de un inicio, puede ocasionar muchas dificultades cuando ya esté instalado el mueble, ya está en obra, y hay que colocarle ciertos salgamentos. En este caso, la luz puede causar varios retrasos o problemas. Entonces, de preferencia, ese tipo de cosas se tienen que ver desde antes. Aquí colocó, se hizo la instalación previa para llegar a la instalación y entonces no tuviéramos ese tipo de problemas. Una vez que pasa ese proceso de desglose, ya se verificó, ya se vio diferentes opciones que podrían haber sucedido ya en obra. Se pasa al corte, a la fabricación y entonces sí, ya lo podemos instalar con un poquito más de seguridad. Aún así, en obra puede pasar algún detalle, puede haber algo que no está contemplado. Entonces, ahí es donde tiene que ver el trabajo del supervisor y el trabajo de los instaladores. Y bueno, lo que quiero decir con esto es que eso se trata de un trabajo en equipo, repito, desde el diálogo con el cliente, con el diseño, con la fabricación, con la transportación, con la instalación, para tener un resultado. Este librero nos gustó mucho, también al cliente le gustó mucho, su relación fue muy positiva. Y bueno, aquí voy a estar mostrando otros videos de cómo ya quedó finalizado. Les repito, yo soy José Palacios, de Agapador de Ciencias en Madera y nos estamos viendo en el siguiente video.